Charles Dickens, desde 1943, logró maravillar con tres fantasmas en Cuento de Navidad. Un cuento que a lo largo del tiempo ha perdurado, donde nos enseña qué debemos aprender del pasado, vivir en el presente y prepararnos para el futuro. En mi caso, si el fantasma del pasado estuviera acá, probablemente me mostraría que el pasado no se cambia, ni se edita. Se transforma en aceptación y en aprendizajes. Aprendizajes que el fantasma del presente resumiría en un presente de innovación que nos ha permitido llegar a todos los rincones de Colombia, generando esperanza a más de 50.000 estudiantes para que accedieran a la educación superior. Somos una construcción del tiempo, un gran motor de innovación para el cambio. Y esta capacidad de creer que es posible subsanar los errores y aprender es fundamental. Y aunque en ese año no estén todos los que estaban, sí somos todos los que estamos. Que puede que nunca llenemos el vacío de los que se han ido, pero somos capaces de darle la bienvenida a los que llegan, y vuelven, y llegan. Así que brindo por eso, por las fiestas del futuro, aquellas que reúnen a los del pasado y a los del presente. No sé qué depararán, pero seguiré con ustedes de corazón, porque el camino ya está forjado y lo mejor está por venir. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias.